como musulmán desde el momento que se levanta con la intención de salir a buscar su sustento esto se considera como un acto de obediencia si lo hace de acuerdo como el creador de los cielos y la tierra lo ha prescrito y de la forma de que él ha dado su ejemplo a través de todo y cada uno de sus enviados usted está en ese momento y en el curso del día en un acto de obediencia y de esa forma un acto de reverencia reconociendo al que lo creó este es el concepto que se tiene en Islandia de adoración en el momento que usted obedezca al que lo creó siga el ejemplo de los que él ha enviado como dignos de ser seguidos porque es un poco injusto que nosotros tratemos de seguir a algo o a alguien que no sea digno que no sea digno de ser seguido como ejemplo y vuelvo al punto con el que empecé si no se tiene la correcta creencia todas nuestras acciones van a ser en vano van a ser en vano porque no únicamente en esta escritura del Corán la escritura que fue dada el profeta Mohammed pasa sobre él como confirmación de las previas escrituras sino también en las previas escrituras encontramos diferentes informaciones en como el creador de los cielos y la tierra dice que el ser humano que en el día del santo juicio no traiga un corazón sumiso ninguno de sus actos le van a ser aceptado en pocas palabras ese individuo que se sienta y dice yo tengo mi forma o yo tengo mi precisión de lo que es el bien y encontramos este tipo de personas usted los llama a que tengan una conducta recta una moral recta y ellos dicen no yo simplemente con hacer el bien hacer el bien a mi vecino o hacer el bien a mi mamá con eso tengo este otro tipo de cosas que yo hago por acá eso es lo que yo me merezco es lo que yo puedo hacer de mi propia voluntad esta persona que en ese día llegue con buenas obras a su vecino con buenas obras para sus hijos y no haya reconocido que el que está arriba de él el que lo creó tiene la capacidad y tiene el derecho de dictar lo que es bueno para él entonces esa persona va a ser de los que el creador declara en el Corán como los perdedores porque no va a encontrar nada flutuoso en su presencia todo lo que hizo fue su propia procesión y simplemente por tener lo que se considera una creencia no correcta con esto prosigo que es bien importante notar vuelvo y repito y insisto de que si se tiene en claro a quien se está sirviendo esa es la dirección correcta y la otra evaluación de que podemos nosotros como seres humanos podemos hacer es de averiguar o preguntarnos o tratar de pensar en quien es digno de ser seguido las personas que son dignas de ser seguidas son las que el creador de los cielos y la tierra ha seleccionado como ejemplo para todos y cada uno de nosotros tenemos montones y montones de enviados que han venido a sus pueblos en su propia lengua a decirle crean en Dios y síganme montones y cada uno de ellos cada uno de ellos ha venido con una verdad arrepiéntanse crean en Dios y síganme no más de allí y lo que en el Corán confirma es que todo y cada uno de ellos han sido personas rectas que no cometieron tales actos como se dice en las previas escrituras cuando me refiero a las previas escrituras me estoy refiendo a lo que se conoce hoy por hoy como en el Evangelio o lo que se conoce como el Torah el libro que fue dado a los judíos o lo que se conoce como la Biblia es un poco injusto el tratar de creer o tratar de atribuir de que el creador de los cielos y la tierra va a enviar a alguien que trate de corregirlo en moral y va a hacer que ese alguien caiga en la misma fortuna que las personas que han sido castigadas una y otra vez han seguido ese ejemplo el creador de la tierra no va a seleccionar un individuo y después de eso lo va a hacer que cometa los mismos actos que él está supuesto haber ido a corregir eso es inaudito es un poco pobre de nosotros pensar de esta forma cuando él selecciona a uno de sus enviados para dirigir como en el pasado para dirigir o tratar de recordarle a los seres humanos de cierto comportamiento cuál es el comportamiento correcto él siempre ha seleccionado a los mejores de entre ellos y lo ha resguardado con sus ángeles de cualquier pecado mayor en la naturaleza de los enviados de Dios pase sobre ellos no se puede decir no se puede tratar de 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 crear una imagen aparte de la que ellos tenían aparte de ser seres humanos vulnerables que se preocupaban que se desesperaban que se desesperaban pero que nunca cometieron actos mayores tales como los que se atribuyen en la Biblia a ciertos enviados de que Lobb se acostó con sus propias hijas de que Salomón se acostó con su madraste al frente de la ciudad de Jerusalén de que David pase sobre él en en un momento en un arranque de 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 celos y envidia envió a que fuera asesinado uno de sus altos personas en el en el en el servicio militar de él para él poder quedarse con su esposa el Corán dice que estas eran personas que eran devotas y sumisas a la voluntad del creador de los cielos y la tierra dignos de ser seguidos en todo aspecto de la forma como eran como seres humanos de la forma que eran como esposos de la forma que eran como líderes dignos de ser seguidos ejemplos que resaltaban y han resaltado a través de la humanidad y hoy por hoy es impresionante que hoy por hoy nosotros podamos ver de que personas que proclaman tener fe dejan de tomar dejan de cometer adulterio hacen la hacen buenas obras a sus vecinos y hemos visto que por una u otra forma de proclamar fe en el creador de los cielos y la tierra estas personas totalmente cambian su forma de vida totalmente no cometen tal acto de de tal magnitud que se va a decir uy cometen errores ciertamente pero son mínimos por el simple hecho de que tienen una fe tienen una creencia en la dirección correcta cuando no simplemente eso el no tener una dirección correcta en creencia refleja todo el tipo de cosas que vemos hoy por hoy eso es por esta razón de que el creador de los cielos y la tierra reclama de que ningún otro acto o forma de vida va a ser aceptado que sumisión a su voluntad que el que trata de seleccionar otra forma de vida eso va a ser rechazado en el día del juicio y hay unos pasajes del nuevo testamento que describen de que cuando el creador de los cielos y la tierra venga y los ángeles traigan su trono y venga de cada nación de cada nación va a venir un enviado y Jesús pasea sobre él va a estar allí y los ángeles van a estar allí y todo y cada uno de los que creyó inmediatamente se van a prostrar ante el creador de los cielos y la tierra con excepción de aquellos que no se prostraron antes porque así quieran van a tratar y no van a poder no van a poder tratar de rendir esa reverencia que el creador de los cielos y la tierra se merece porque simplemente no lo hicieron antes y cuando dentro de ellos salga la multitud y le digan a Jesús pase sobre él oh señor oh señor no en tu nombre proclamamos y curamos enfermos y hicimos que los demonios salieran de los cuerpos de las personas poseídas y Jesús pasa sobre él y les va a decir aléjense de mí no les conozco aléjense de mí no les conozco esto no va a ser dirigido a los judíos ni a los musulmanes esto va a ser a grupos de personas que proclamaban ser cristianas y que en nombre de Cristo pase sobre él estaban proclamando hacer todo este tipo de milagros simplemente porque la creencia no estaba en la dirección correcta la dirección correcta es creer que Dios es el todopoderoso que él es el que va a estar en control del día del juicio que él es el que le va a dar el honor a Jesús pase sobre él sentarse a su derecha lo mismo que va a hacer con cualquier otra persona que él quiera levantar a su estatus eso únicamente lo tiene él en su entendimiento lo sabe él no nos corresponde a nosotros a discutir a ponernos a discutir de quién va a estar en qué estatus y es un estatus de honor que va a ser dado en ese día únicamente a los que creen así como creía Jesús pase sobre él como creyeron los previos enviados esta es la dirección correcta no ha sido otra desde el principio de los días no será hasta el día que el creador de los cielos y la tierra resucite a los seres humanos desde Adán hasta el último ser humano y sea juzgado y sea recompensado de acuerdo con lo que haya hecho de acuerdo como haya actuado es bien importante tener esto en cuenta de que una de las razones por la cual es importante tener la creencia correcta es porque de ello depende la salvación de nuestras almas y esto es una buena y fuerte razón cada uno de los enviados de Dios ha traído a los seres humanos las buenas nuevas de que hay un Dios y su las puertas al arrepentimiento quedan abiertas cuando este enviado viene a los seres humanos y su